11 de la mañana, 35 minutos. Nosotros continuamos con el programa, con todas las voces. Otra invitada, en este caso, Natalia Acosta, grafoanalista. Vamos a hablar de un taller de escritura, bueno, donde se puede, orientado a saber sobre la sexualidad. Coméntanos un poquito de qué se va a tratar este taller, que tengo entendido que se hace en febrero. Bien, buen día. En realidad, el taller lo vamos a dictar en febrero. Está destinado a todo lo que es el nuevo enfoque de la escritura o de las tendencias marquesianas en todo lo que es la sexualidad. Para el que sabe algo o ha leído algo de grafología, sabemos que en la letra G, sí, se habla de todo lo que es en principio, todo lo que es la sexualidad, y nos brinda mucha información la letra G acerca de la sexualidad de la persona. Pero bueno, en este taller es desmitificar también que no solamente en las letras G podemos identificar la sexualidad y cómo la vive, sino además, es decir, en todas las tendencias, en las 250 tendencias que nosotros analizamos en la escritura de una persona, de cómo está, digamos, enfocada la sexualidad en función a otros varios factores, como la autoestima, la seguridad, es decir, cómo es la persona con el contacto con el otro y demás. Sería curioso, pero ¿cómo a través de algo que una persona escribe se puede saber, por ejemplo, qué tipo de sexualidad vive en su vida diaria, no? Bien, nosotros cuando escribimos, en realidad, lo que estamos haciendo es plasmando todo lo que tenemos en el inconsciente, por eso nosotros a través de la grafología, que es una ciencia, podemos, a través de mediciones, en donde medimos 250 signos gráficos, a partir de ahí podemos analizar la personalidad de la persona y en esto mismo identificar, es decir, no solamente la sexualidad, sino decir cómo su autoestima, su seguridad, cómo se mueve en su ambiente, en su entorno, si es empático, es decir, a través del informe grafosicológico, sacamos los 800 rasgos caracteriales de personalidad. Bien, y si uno, porque esto se puede mejorar, digamos, la forma de que uno vive y enfoca la sexualidad, si uno cambia, ¿también cambia la escritura? Totalmente, sí, sí. De hecho, una de las herramientas que es válida para la grafología, que la usamos muchísimo, es el trabajo con los psicólogos, cuando en realidad están trabajando con sus pacientes a nivel terapéutico, es identificar la escritura al principio o al comienzo de la terapia e ir identificando en función a la variación de su escritura de cómo va avanzando o no la terapia y en dónde hay que hacer hincapié para poder ayudar a la persona. Y por ejemplo, si una persona tiene muchos tabús, suele ocurrir, bastantes, en esto de la sexualidad, ¿cómo se plasma esto en la escritura? Bien, en realidad, cómo se plasma son muchas tendencias, pero sí las identificamos, es decir, porque podemos identificar esto, cuáles son las creencias limitantes de la persona, en qué ambiente familiar nos hemos crecido, nos han educado, y eso es lo que nos hace también decir a esto es tabú, a estas creencias, a vivir con libertad o no la sexualidad, que hoy en día ya se está viviendo más con libertad, pero nuestra generación y las anteriores es como que era mucho más tabú que ahora. Y también identificar que la sexualidad se vive de manera diferente, tanto en el hombre como en la mujer, que es importante a la hora de saber esto, es decir, de analizar a nivel, digamos, en el taller, que va a ser más que nada una cuestión de autoconocimiento en la sexualidad, porque todos los talleres de grafología que uno hace, es inevitable primero uno analizarse uno mismo, porque uno se conoce la escritura, y si bien uno no ha puesto mucho énfasis en identificar muchas cosas, cuando uno habla de grafología lo primero que hace es uno ir a ver su letra y decir, tengo esto, no lo tengo, a ver qué pasa, entonces es decir, es arrancar desde ahí, y también conocer a la persona que uno tiene al lado para vivir la sexualidad de una manera más plena y más satisfactoria, que sabemos que es algo que es importante, en donde además sabemos que genera la hormona que es la serotonina, que es la que nos hace estar de buen humor, conciliar el sueño y demás, entonces es decir, es aprender a vivir la sexualidad más libre y disfrutarla de la mejor manera posible. Entonces también nos decías que va a ser en febrero, ¿para quiénes están destinados, por ejemplo? Bien, en realidad más que nada están destinados para la gente que ya tiene una base de grafología, para la gente que no, lo vamos a organizar a partir de abril, en donde va a ser un curso, porque va a ser más extenso, porque tenemos que utilizar más tiempo para poder explicar, y también vamos a estar realizando en febrero un taller de suicidio, es decir, de identificar los signos gráficos del suicidio a través de la escritura. Bien, eso también es un tema muy importante y vigente, ¿no? ¿Cómo es esto de que a través de la escritura se puede detectar una señal de alerta? Totalmente, sí, 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 de la misma forma que nosotros identificamos esto, fortalezas, debilidades de la persona, también podemos identificar si la persona tiene depresión o si tiene rasgos que lo pueden llevar al suicidio. Una persona que entró en depresión y puede tener una tendencia al suicidio, ¿cómo termina siendo su letra, por ejemplo? ¿Qué características tiene? En realidad, vuelvo a repetirte, es como mucho, es decir, son muchas tendencias, pero bueno, en realidad, es decir, hay veces que no necesariamente gente que tenga depresión tiene tendencias al suicidio, entonces identificar esto principalmente, es decir, qué es lo que podemos identificar, pero son muchas tendencias que nos van hablando de que la persona, es decir, puede llegar a tener depresión, que eso no significa que tenga tendencia a suicidio, o, es decir, que pueda tener estas tendencias, que en realidad, es decir, lo utilizamos mucho, por ejemplo, más allá de los adultos, en todo lo que es el trabajo con adolescentes, que hoy en día, es decir, es un tema de alerta bastante importante, entonces, es decir, es trabajar en la prevención, digamos, para trabajar a nivel, digamos, una derivación psicológica, para poder ayudarlos. Volviendo al primer taller, el de orientado a la sexualidad, ¿ya han hecho otros talleres similares? No, de sexualidad este es el primero. Es una incógnita la respuesta. Aparte, bueno, también es todo un material muy nuevito, porque es lo que te decía, en la grafología, el que sabe o el que ha leído, es decir, solamente uno podía identificar todo lo que era la sexualidad en la letra G, hoy en día ya nos expandimos, gracias a la gente que investiga. ¿Por qué la G era la más sexual? En realidad, porque la G habla de la sexualidad, por nosotros, en todo lo que es la grafología, a nivel espacial, está dividido en tres aspectos, es decir, en donde el cuerpo central de la escritura, que son todo lo que es óvalos, la R, la S, es decir, todo lo que no tiene ni alargamientos inferiores ni superiores, habla de todo lo emocional, de mi yo íntimo, de cómo yo me conecto con el otro. Todos los alargamientos superiores hablan de todo lo que es la parte espiritual, ideas, creatividad. La parte inferior habla de todo lo que es la parte instintiva, lo material y lo sexual. Y la G tiene el óvalo, que está en la parte, digamos, de las emociones y de cómo yo me conecto. Y el alargamiento inferior habla de todo, es decir, de cómo son mis instintos a nivel material y sexual. Entonces, por ahí, por eso, es decir, la G da mucha información, porque no solamente vemos, es decir, cómo la persona se conecta o no emocionalmente en la sexualidad, sino también si tiene algún conflicto en la sexualidad, de rechazo, si ha habido algún abuso que le impide vivir la sexualidad de una manera libre. Pero, bueno, es más amplio y poder decir de todos estos factores que nos llevan a tener una sexualidad de una u otra manera. ¿Se puede sacar conclusiones de la letra, incluso aunque uno tenga letra de médico? Totalmente, sí, sí. Totalmente. Esa letra que no se entiende nada, también está diciendo algo. Sí, por supuesto. Sí, sí. Es decir, todo nos habla de cómo es la personalidad. Y es decir, a nivel grafológico, en realidad, nosotros siempre decimos que el que escribe es el cerebro. Entonces, es decir, lo que hacemos es plasmar todo eso. Y ver, por ejemplo, la capacidad o las inteligencias que tiene más desarrollado en una persona. Y, bueno, hay que ver, pero seguramente en algunos de los médicos habla de una capacidad intelectual alta. Por eso el escribir tan rápido, porque es como que el cerebro va más rápido que... Ella quiere hacer otra cosa, pasar a otro lado. ¿Cómo se puede contactar la gente que esté interesada en los talleres? Bien, se pueden contactar al celular al 264-57-2414 mediante el mail o acercarse al Instituto de la AIPS que está ubicado en la calle Coronel Plaza 234. Bien, me decías antes que durante el año también hacen y creo que van a ser en las escuelas. No recuerdo exactamente lo que hacían. Bien, sí, hacen dos años que estamos trabajando en las escuelas haciendo un trabajo de identificación y detección de dificultades en el aprendizaje, junto con el apoyo del municipio y educación de la municipalidad. Y este año vamos a volver a repetirlos. En donde, bueno, en principio fueron escuelas destinadas en donde a partir de ahí nosotros ingresamos a hacer la identificación. Pero, bueno, ahora todas las docentes o directoras que quieran que hagamos la identificación en las escuelas es un trabajo en donde se trabaja con un muestreo gráfico y a partir de ahí trabajamos en la identificación temprana de lo que son las dificultades. ¿Ahí también interviene la grafología? Sí, sí, sí. Lo que hacemos es... A través de la escritura detectan cómo está el nivel de aprendizaje de cada... Exacto. Es decir, lo que hacemos es hacer una intervención en donde la docente toma un muestreo gráfico y nosotros vamos a retirar todas las muestras y a partir de ahí el equipo de la AIPS trabaja haciendo todo lo que es la medición y la identificación para poder ayudar a los pequeños con dificultades en el aprendizaje y también para ayudar a la docente para que pueda identificar y pueda abordar de una manera distinta. ¿Cómo reacciona una persona? Y volviendo al tema original del taller orientado a la sexualidad una persona cuando le decís que según cómo escribe esta letra o esto es de tal forma en su sexualidad. Bien, en realidad por ahí el tema de la sexualidad es un tema que llama mucho la atención y que pone muchas incógnitas. A algunos los pone nerviosos y a otros los pone jocosos. Tal cual, tal cual. Entonces, es decir, por ahí hay que decir si bien nosotros todo lo que hacemos es un trabajo científico y de mediciones, pero es un tema que por ahí a cierta gente pone muy incómoda según esto, según sus creencias. Entonces, es decir, bueno, a veces hay que tomarlo con mucho cuidado para ver cómo uno abordará a la otra persona. Pero bueno, por ahí, es decir, cuando uno habla de grafología hay algunos que es como que esto, es decir, como que llama mucho la atención. Entonces, cuando uno les habla de cosas muy puntuales que lo vivencian es como que dicen ¡Wow! Es decir, ¿dónde me estoy metiendo? Ahí abren los ojos y se empiezan a ir, ¿no? Si les conviene o no. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Muy interesantes los talleres. Seguramente, más adelante, podemos volver a hablar con el tema relacionado con las escuelas. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, también aprovecho para invitarlos a los que quieran. El sábado 9 de marzo vamos a estar haciendo un taller de grafología de autoconocimiento. El que quiera conocer más de la grafología y quiera conocerse a sí mismo, vamos a estar brindando un taller para conocerse a uno mismo. ¿Esto en la sede ahí que tienen? Ajá, ahí en la calle Coronel Plaza, 234. Bien. Bueno, Natalia Costa, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, 11.47 minutos de la mañana. Enseguida regresamos.